Quisiera La reina luna despierte mi sueño Para ofrendar la triste armonía guaranía de amor El eco doliente de tu sencintusta Me trae recuerdos del lejano ayer Que en mis ansias Lucas me llena de espanto Tornando mi canto llanto y padecer Música Y sigo buscando en la noche oscura Tu figura santa que ayer la perdí Solitario vivo mis noches de insomnio Hoy vuelvo a encontrarte guaranía de amor